La incertidumbre política en la que vive Italia genera inquietud en la Bolsa de Milán. Su índice selectivo ha cedido un 0,06%, en un contexto marcado por el fracaso de Pierluigi Bersani para formar gobierno. Ayer el líder de la coalición de centro-izquierda recibió la negativa del Movimiento Cinco Estrellas en una reunión retransmitida en directo a través de Internet. Con 53 senadores, la formación de Beppe Grillo podría tener la llave del gobierno, pero sus parlamentarios ya han dejado claro que no firman cheques en blanco. No tenemos ningún problema en proponernos a nosotros mismos como encargados de intentar formar un gobierno basado en un programa. Después corresponderá a otros partidos apoyarnos. Nosotros lo que aportamos es credibilidad, algo que otros partidos no tienen, señalaba Vito Crimi. Por su parte, el conservador partido Pueblo de la Libertad exige la formación de un gobierno de unidad nacional y considera que el líder de centro-izquierda se encuentra en un callejón sin salida. Si en unas horas Bersani no consigue demostrar al presidente italiano que cuenta con los apoyos necesarios para formar gobierno, Giorgio Napolitano deberá buscar una alternativa. Teniendo en cuenta que no puede convocar nuevas elecciones, podría nombrar un ejecutivo temporal de tecnócratas y encargar a otra persona que forme gobierno.